La lucha contra el calentamiento global y el cambio climático ha generado una serie de innovaciones a favor del planeta. Iniciativas como la energía eólica o los paneles solares son una realidad que cada vez va ganando un mayor espacio en diversos países y comunidades. Por ejemplo, la energía eólica en el mundo creció un 10% en el 2019, siendo China, Estados Unidos y Alemania los países que lideran la producción. Asimismo, para disminuir los combustibles fósiles, las empresas automotrices están acelerando un cambio de paradigma hacia los vehículos eléctricos con cero emisiones. Se proyecta que para el 2040 más de la mitad de los vehículos del mundo sean eléctricos. Otras formas novedosas para combatir la contaminación y degradación del medio ambiente son los drones que plantan árboles, tecnología para descomponer el plástico, el Big Data con fines ecológicos, entre otras medidas eficaces. Otras formas novedosas para combatir la contaminación del mundo sean eléctricos. Otras formas novedosas para combatir la contaminación del mundo sean eléctricos. Otras formas novedosas para combatir la contaminación del mundo sean eléctricos. Otras formas novedosas para combatir la contaminación del mundo sean eléctricos. Otras formas novedosas para combatir la contaminación del mundo sean eléctricos. Otras formas novedosas para combatir la contaminación del mundo sean eléctricos. Otras formas novedosas para combatir la contaminación del mundo sean eléctricos.